Es la venta de liquidación aquí en Germaine Toyota's Big Lot. Hola, soy Evelyn Camilo, gerente general. Y por tiempo limitado, nunca ha habido mejor momento para comprar. Carros usados comienzan en menos de $5,000 dólares. Cameras, menos de $8,000 dólares. Compra cualquier carro con cero de entrada o cero de interés. ¿Necesitas crédito? Vengan, porque se van manejando. Vengan para la gran venta de liquidación, activándose ya aquí en Germaine Toyota's Big Lot, la agencia de los latinos. Gracias por ver el video.